Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en esta ocasión nos encontramos en unos tacos donde dicen que todo mundo viene a llorar, la neta. Ah, no, no, no. Eso es el podcast del Jordi. No, estamos en los tacos del Jordi aquí por el boulevard. No, ¿cuál boulevard? Por la calle Juárez, amigos. Entonces, vamos a probarlos. Yo, la verdad, nunca los había probado. Y, pues, nos recibieron muy bien, tanto que nos van a traer una cortesía. Es un unicera, güey. No lo sé, tú dirías. Es un burro covaquero de Rival, amigos. Entonces, vamos a pedir eso y vamos a pedir, bueno, ya nos van a traer eso y vamos a pedir algo más como para ver. Ahorita vamos a ver qué se nos ocurre. Hay tacos, obviamente, de carne asada, hay de tripa, hay caramelos mixtos. Que se haría con carne. Que, si ustedes saben cuál es la diferencia entre un caramelo y una que se haría con carne, díganmelo. Porque yo, la neta, jamás he sabido. Pero, bueno, se me antojó esta que dice toretita. Ahorita pedí, digo, pregunté qué era. Y es como una tortilla donde el Rival viene entero, ¿sí? O sea, no lo pasen, pero está delgadito. Entonces, a lo mejor pedimos algo así, ya que está en el menú especialidades. O vamos a ver ahorita el mesero qué nos recomienda. Pero, por lo pronto, vamos a esperar lo de cortecía que es el taco sobaqueo de Rival. Así que, vamos, espera. Comentaron que también quieres probarla. Aquí va, mira. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Y el vaqueo termino medio? Eh, mira, Simón. Provecho. Gracias. Y dos, tres, cuartos. Perfecto. Buen provecho de esto. Muchas gracias, hermano. Vean, amigos. ¿Sí, mi chiburrito? Ay, papá. Mi hijita, mira. Si nos escucharon que queríamos ya la toreadita, entonces, pues, vamos a ver qué pedo. Creo que primero esta, amigos. Pues, está más extensa. Así que, vamos a la baja de ensalada, sabe qué, dejamos, amigos. Vénganse. Vean, amigos. Un buen taco para mí, ya de tener. Chaballita morada. Ojo, es mi estilo, eh. Está. Está. Y... Ay, cabrón. Y una salsita está temada, amigos. Vénganse para acá. Trabajame uno de estos, porque... Vámonos. Ya voy así, amigos. Vámonos. Qué rico, güey. Qué delicia que va a ver. Está muy, muy bueno. Está muy, muy bueno. Jugosito en su punto. Ay, ya. Ah, me intimidas, gordo. Ahora vamos... ...por este. Vénganse. Oye, ve. Ven, sí, sí, para que vea así la carnita, güey. Ve nomás. Ve nomás la jugosidad que tiene la carnita, güey. Ay, papaya de estelaria. Vamos a darle. Mima dosis. Cebollita. Para mí un taco no ocupa más. Digo, ya cada quien, ¿verdad? Sí, 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 pero para que no se me enfríe, güey. Ay, papá. ¡Vate para allá, güey! Una mierdera. Una mierdera. Yo me estoy llamando también. ¿Y a ti? Sí, sí, sí. Y ahora sí, papi. Sí, bien de los chidos. 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 Un taco de carne asada tonoense y acompaña de dos maneras, o con una cheve o con una coca. ¡Listo! ¡Qué rico, qué rico! Ay, güey, estoy en presentación de olágar el york. ¡Y me hizo olágar, güey! Pero le mojimos el cabrón, que va, güey. ¡Qué rico, güey! ¡Mmm! ¡York! ¡Qué rico, güey! ¡Qué rico, güey! ¡Sí, güey! ¡Qué rico, güey! ¡Qué rico, güey! ¡Ve cómo me gotea, güey! ¡Ve cómo me gotea, güey! Yo también. Nos vemos. Salud. Los tacos y elas muy buenos, muy muy buenos. Ahorita van a ver que nos van a quedar todavía mejor. Salud. 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 Ahora vamos a terminar y listo. es para mí gracias hermano uy amigos ya para rematar como si no faltara menos nos pedimos un taco de chasho que es tortillita de harina quesito chile verde tatemado y costilla rasurada amigos que delicia vamos a prepararlo si wey no me graban nada y saluda wey listo nos encontramos un amigo de la primaria y secundaria bueno ya vamos a darle mi gente sin miedo al éxito papá con todo menos sin miedo no como es con todo menos sin miedo con todo menos con miedo no mames ahí va ahora sí con todo menos con miedo aparte hoy baño neta dentro del aire dentro del aire al que está haciendo y con todo menos sin miedo y con todo menos sin miedo con todo menos sin miedo para la misma y pero con todo menos sin miedo Mi gente, vean. ¿Qué les puedo decir yo? Cuando se deja un plato así, vengan, vengan. Todavía, wey. Yo no soy de postes, pero vi unos postecitos ahí en la cabeza que... ¿Qué onda? ¿Nos pedimos uno o qué? Que no puedes dejar a la gente, pues, conocer. Vamos a rematar con un postecito. Venga. Amigos, pues, ¿estás grabando, wey? ¿Seguro? Oigan, nos pedimos aquí un postre de plátano. Me lo imaginaba diferente la meta, wey. De mi lado, estoy perdiendo la cabeza ya. Oye, ven nomás, wey. Bueno, no les dije. Oye, está bueno. Es un plátano con dulce de leche, o sea, como cajeta. Pero veo que trae como turrón encima y nuez. Entonces, se ve bueno. ¿Está bueno? A ver, wey. Vamos a ver qué efecto. Se ve platanoso. Cremoso. Un platanoso. Está bueno, wey. Ah, mira. Es como... Andale. Un platanoso de plátano ahí. Es como un... Espérame. Ahí está. Es como un flan de... No, como un pie de plátano. Sí, dos, tres. Hasta ahora está aquí lo que es. Sí que lo probamos. No, no. La que te dieron al mes. Es huevo. Es huevo. Chau. Mame. Estábamos yo ofreciendo al fan, pero es aléjico al piéter. Chale, que hayamos show. Por naturaleza. Hasta la chile que está. Bien, gente. Vamos a terminarnos el procesito y nos vamos. Venga. Vamos. Amigos, pues ya. Panza llena, corazón contento. La neta, estuvo delicioso, amigos. Neta, está bien, bien, bien rico todo, neta. Bien. ¿Te ha perdido? Sí, güey. Espérame, otra vez, güey. Amigos, ya terminamos de comer. Estuvo, no mames, neta. Si no han venido, neta, a los tacos del Jordi, tienen que venir, neta. Es algo, la carne está bien jugosa, amigos, bien rico, güey. La tortilla se ve que es casi, casi recién hecha. No sé si ya se hagan aquí, pero se ve que es, que es, que es recién, literal, casi, casi recién hecha. Todos los ingredientes muy, muy buenos. La verdad, nos atendieron de lujo. Está buenísimo, 100% recomendado. Vengan a los tacos del Jordi. Amigos, y si ustedes se les antojó o han venido para acá, comenten qué les parecieron estos taquitos, ¿va? Cuídense mucho y síganme en todas las redes sociales como XLV Lab en todas y cada una de ellas. Suscríbanse, denle like y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. Yo me voy, no sin antes. Recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. Gracias, señor, no te ver más. Adiós. 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 Adiós.